De lunes a viernes, te espera en Telefutura, la doctora Nancy Álvarez. Más atrevida, como tú la querías ver. Sin pelos en la lengua. Hablando de lo que nadie se atreve. Porque aquí se le llama a las cosas por su nombre. Una mano amiga que te ayudará a resolver tus problemas. Así que los espero, porque nuestra cita es en quién tiene la razón. De lunes a viernes, a las 7 de la noche, 6 centro, por Telefutura.